La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Le agradecemos a Alejandro Aurecochea, director de análisis y riesgo político de Integralia, su presencia con nosotros esta mañana en Contextos. Alejandro, le saludamos Juan Ceballos, Marcela Pámanez, y estamos atentos a escuchar los tres posibles escenarios electorales y legislativos de dos mil dieciocho que pudieran presentarse, tal y como lo detalla este este reporte que Integralia está entregando. Juan y Marcela, gracias por la invitación. En efecto, hace unos días publicamos un reporte electoral que quería ver cuál era el sentimiento de la población después, sobre todo de del primer debate presidencial, el veintidós de abril, ver que eso había cambiado las tendencias, y bueno, pues sí vimos un pequeño un pequeño ajuste con Ricardo Anaya subiendo ligeramente, quien fue visto como el ganador del debate, y alejándose un poco de de José Antonio Humida, a la vez acercándose a Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda lo que vemos en el reporte es que Andrés Manuel López Obrador sigue como un claro como un claro posible ganador en en adelante en todas las encuestas por una diferencia fuerte, y pues a partir de eso hicimos tres escenarios que pudieran materializarse, ¿No? Sí, y yo creo que es bien importante esto que se dice, ¿No? Es muy apegados a a las encuestas que ya sabemos que son la radiografía del día, pero pero bueno, como se ha venido también diciendo, será el día de el día de la elección, donde la última encuesta, que la encuesta ahora sí que vale, será la que defina. Entonces, ¿Cómo cómo se perfilaría un congreso con una victoria abrumadora de AMLO y con una mayoría de Morena? ¿Qué tipo de de decisiones legislativas pudiéramos esperar? Bueno, sí, este nuestro primer escenario, como tú bien lo dices, Marcela, es del de una victoria abrumadora, esto representaría que que el Obrador ganara por ocho, diez puntos, a su más cercano contrincante, estos son aproximadamente seis millones de votos, si se materializar este escenario, en integral ya prevemos que tendría una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, esto es cincuenta por ciento más uno, y en la Cámara de Senadores sería primera minoría, es decir, no tendría las dos cámaras del Congreso como para poder hacer cambios legislativos por su cuenta, tampoco tendría la mayoría de los congresos estatales, entonces no podría hacer cambios constitucionales, pero lo que tenemos integral es que llegaría con mucha legitimidad, muy empoderado, y pues con la capacidad de de generar alianzas, de generar presión en el Congreso para pasar algunas de algunas de sus legislaciones más más relevantes, ¿No? Sin implicar cambios constitucionales. Asimismo podría tener mucha legitimidad para firmar por decreto el congelamiento del precio de combustibles, cancelar el nuevo aeropuerto, por lo menos suspender el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y detener la implementación de reformas estructurales, por ejemplo, las nuevas licitaciones de petróleo y gas, ¿No? Seguramente la las las frenaría, ¿No? Entonces, pues vemos un 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 escenario en donde tendría más fuerza para empezar a impulsar su agenda, aunque sin poder hacerlo de manera decisiva, ¿No? Ajá. Como si tuviera todos los 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 poderes del del unión. Entonces, podría incidir también, por ejemplo, en algo que se ha venido diciendo ahora que estamos en el pre del del día del maestro, modificar por por completo la reforma educativa en función por de que no hubiera los las evaluaciones para los docentes, por decir algo. Pues sí, vaya, eso lo podría hacer solo por ser presidente. En Integralia prevemos que con sus capacidades administrativas por decreto, podría tal vez frenar las evaluaciones de maestros, podría retardar todo el proceso, no podría cambiar la constitución o la ley que puso en efecto la reforma educativa, pero sí podría frenar mucho sus efectos solo con acciones administrativas, ¿No? Sí. Entonces, veríamos una suspensión en efecto de muchos aspectos de la reforma. Todo esto es muy importante que lo que lo vislumbremos, ¿No? Porque finalmente son son temas que están ahí ya en en la mesa y que serían las las consecuencias de. Ahora, ¿Cómo sería el escenario con una victoria ajustada de Andrés Manuel López Obrador? Pues bueno, en ese escenario veríamos que tendría primera minoría en la Cámara de Diputados, segunda minoría en senadores, en gubernaturas ganaría cinco, congreso local eso ocho de veintisiete, cinco gubernaturas de nueve en juego, y y vaya pues un 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 poder un poco más acotado, con más necesidad de de hacer alianzas, seguramente con el PRI, o con el PRD, que quedarían como partidos bisagra, con el PAN y Morena, como los dos grandes partidos bipartidistas, y pues tratar de de impulsar algo, vería problemas, por ejemplo, para cumplir compromesas de campaña, con con cambios un poco más ambiciosos, como reducir el impuesto sobre la renta a veinte por ciento, y el IVA al ocho en la frontera norte, o fijar precios de garantía a los agricultores, ¿No? Entonces son tienen un mandato fuerte, es presidente, pero en el Congreso está mucho más acotado con mucha más necesidad de negociación, ¿No? Ajá. Y y luego el el escenario que se pudiera vislumbrar con la derrota estrecha de Andrés Manuel López Obrador, porque hay quienes dicen sería catastrófico. Pues bueno, sin duda es el que el escenario que plantea mayores riesgos para la gobernabilidad, ¿No? Es un escenario tal vez el menos probable, dadas las encuestas, pero este escenario plantea que López Obrador pierda por una diferencia entre uno y tres puntos a a a su más cercano competidor que sería probablemente Ricardo Anaya, pero bueno, sería un margen estrecho y nos pondría tal vez en un escenario similar a dos mil seis, cuando como recordarás, perdió por medio punto de ventaja. Esto implicaría seguramente movilizaciones fuertes entre el día de la elección y la calificación de la elección, protestas, callejeras, bloqueos, sobre todo tal vez en el sur del país, con su con el sindicato que lo apoya, que es la la coordinadora de trabajadores de la educación, y bueno, lo que es un hecho es que en un escenario así no veríamos que López Obrador aceptaría la derrota, ¿No? Lo le echaría la culpa a la a la mafia del poder, deslegitimaría las instituciones electorales, y pues esto esto generaría por una situación complicada, pero lo prevemos que que el PAN y el PRI podrían jugar un papel de estabilización, ¿No? Sí, bueno, estas esta es la conformación de estos tres posibles escenarios que que están reportando integral y que me parece que que son pues los los factibles, ¿No? Los los que se avizoran de acuerdo a a las encuestas, pero ahora hay una pregunta que flota en el ambiente, de acuerdo con cada uno de estos escenarios, ¿Cómo quedarían los gobiernos PRIistas que ya están en este momento en funciones, y que dado el el proceso electoral de del año pasado, que fueron algunas de las gubernaturas que se renovaron, y y ¿Cómo sería gobernar desde desde un un gobierno PRIista con un gobierno federal morenista, por ejemplo? Pues bueno, sería sin duda más complicado en un primer momento yo pienso que se tendrían que que establecer casi casi de cero canales de comunicación con el nuevo gobierno, el PRI sigue siendo la mayor fuerza política con gubernaturas a nivel territorial, y han encontrado una interlocución en general fluida con el gobierno federal, seguramente habría que establecer estos nuevos canales con un gobierno morenista para la implementación de políticas públicas y en cuestiones presupuestales, ¿Verdad? Y pues lo que vemos es que Morena ganaría en casi todos los escenarios, pues entre entre tres y seis gubernaturas, podría ser este para un partido recién creado, pues un una victoria muy muy significativa. Ajá. Me gustaría la reflexión, Alejandro, si se pudiera, sobre qué pasaría con el sistema de pensiones. Hoy Juan Pardinas habla en su columna al respecto y y cita el caso de de Nicaragua. ¿Qué pasaría con un Andrés Manuel López Obrador con una una ventaja importante, con la con con una ventaja este más cerrada y y en un momento dado? ¿Cómo sería el sistema de pensiones? Pues bueno, me parece que López Obrador no ha hablado tanto de este tema, lo que lo que sí sabemos en sus múltiples propuestas, es que trae una agenda muy ambiciosa de gasto, a la vez está prometido no subir los impuestos y tratar de hacer ahorros y obtener dinero de lo que de de la lucha contra la corrupción y que eso le permitiría financiar todo este estos ambiciosos programas sociales. ¿Quién sabe si haya dinero en sobrante para lidiar con este problema que como bien señala Juan Pardinas está creciendo? Y y pues sin duda para cualquier gobierno que gane implicará una necesidad de reforma y y de nuevas políticas públicas para enfrentarlo, ¿No? En el escenario número tres, donde Andrés Manuel López Obrador pudiera perder por por margen muy 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 pequeño, se habla entonces de la débil legitimidad con la que llegaría quien fuera presidente. Me preocupa en función de en el gobierno de Calderón, mucho se habló de que la guerra declarada contra el narcotráfico fue una necesidad de de legitimarse. Decisiones como estas nos vienen costando mucho. Habría también una necesidad de que quien llegara con ese escaso margen de victoria frente a Andrés Manuel López Obrador tuviera que dar un golpe de timón, un un cambio en en el un viraje en el en el gobierno para legitimarse. Pues bueno, esta es una pregunta hipotética que 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 hacer el paralelismo con la sección de Calderón sería tal vez complicado, pero lo que es un hecho es que la 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 dada la larga trayectoria de López Obrador en campaña, dada su su presencia en los medios, lo lo único que sería un poco visto legítimo por gran parte de la población es una victoria López Obrador, a su vez los otros partidos yo no creo que se quejarían ante los tribunales activamente que ganara López Obrador, donde habría mucho litigio y muchas protestas sociales en el caso Anverso, si ganara ya sea Mido o Anaya, que serían los los posibles, tal vez, y y bueno, eso sí los pondría en una situación muy complicada de hacer alianzas, de posicionarse fuertemente en su agenda política, exactamente para legitimarse, como tú señalas, ¿No? Yo pienso que esto llamaría la necesidad de echarse a andar con con mucha fuerza en su agenda política para tratar de cambiar la página. Bien, pues muy interesante todo esto, nosotros invitamos a nuestro público a que los sigan a Integralia, Integralia punto com punto MX, vayan y consulten y reflexionen sobre este reporte y sobre mucha información que ustedes tienen en la página. Alejandro, agradecemos que hayan estado a través de de este análisis con nosotros en contexto, muchas gracias. El agradecido soy yo, buenos días. Hasta luego, Alejandro Aurocochea, director de análisis y riesgo político de integral.